A ver morro, hazme un corrido Vete a la verga pollo, ¿quién eres para hablarme de esta manera? Hijo de tu puta madre Vete a la verga pollo, chinga toda tu puta madre Ahora si vas a ver verga Vete a la verga pollo Ay papá, agárrate puto Que se escuchen las guitarras Pa' cantarle a los muchachos Se me seca la garganta Sírvame, remí en un vaso Arriben a las plebitas Pa' pasarnos bien el rato Pa' pasarnos bien el rato